Tenemos repercusiones un poco de lo que ha pasado, por ejemplo, en el verano. Sequía, incendios, un momento muy complicado, tanto acá y la provincia hermana de Corrientes, que por ahí, como todos sabemos, se llevó la peor parte. Y tiempos después, a través de mucho trabajo, mucha solidaridad, la gente también colaborando con los bomberos y también con los propietarios de aquellos lugares que, por ahí los campos, las chacras, que eran los lugares más afectados, Visiones trabajó eso y Corrientes también en este sentido. Y por eso, con mucha alegría, lo damos esta noticia. Con ayuda solidaria pudieron reconstruir alojamiento ecoturístico destruido por los incendios en la zona de Libera. Y ahí vemos, a través de un video casero, si se quiere, del propietario, del administrador, el referente del portal Galarza, José Vizcachipi, destacó la solidaridad de la gente que acercó su colaboración para la reconstrucción del lugar a siete meses de los incendios que afectaron ese lugar. En la zona del estero del Iberaca, cerquita de provincia de Corrientes, está emplazado a unos 120 kilómetros de posadas. Y el video un poco muestra, no solamente la alegría, sino cómo la gente está trabajando. Ahí un poco lo tenemos a él, el referente del lugar. Y tiempo atrás, este mismo video, pero absolutamente todo seco, quemado, destruido. Las lágrimas en los ojos de él, a la voz cortada, de demostrar la pérdida que han tenido. Y que hoy puedan recuperarlo en tiempo récord. En tiempo récord. Y él destacaba mucho la solidaridad de la gente, que la empresaria también, por supuesto, gente que le ha ayudado dando una manito para que hoy se pueda reconstruir. Y que esto siga, por supuesto, en el portal Galarza. Portal Galarza.